Bueno pues, ¿qué pasó? Bueno pues aquí estamos ya en un nuevo día ya listos para caminar, para andar aquí, para andar buscando aquí este, ahora Wisco y yo le vamos a buscar, la Laurita es la que anda, ¿qué le estabas haciendo a la Laura? En serio, yo solo vi el gran raitazo y no, 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 no vi por qué, por qué ni nada, sino que cabalito, sí, es que le pegó, le dolió, pero ese, fue la cosa, ajá, y por qué te pegó Teo, algo te dolió, ajá, ¿qué cosquillas le estabas haciendo? No, le jalé un pelito por eso, oiga pues jalándole el pelo estaba, mire usted, ¿y emboja ella? Sí, sí, es que este tema demasiado, pero esta Laura sí veo que se pone las pilas para desquitarse, porque pobrecito, es que lo que pasó fue que le dio el pelo, el pelo le jalé, el pelo, uno es que le jaló, no, pero es que duele más que te jalen uno, yo se lo jalé, Sí o no, duele más que le jalen uno, a que le jalen bastante, duele más, así es de tema que te ganaste el pelitazo entonces, ahora lo tenés que recompensar buscándole, buscándole este, huiscoyole, Allá está en la mata, pues hay que bajar, no hombre, hay que bajar si no hay mata, bueno pues allí, Laurita que le dé la bienvenida allí a los amigos suscriptores, por este día, por este nuevo día, Exactamente, bueno mis suscriptores sean muy bienvenidos a otro nuevo video más, espero que se pasen súper bien, que se sientan bien, que le quiten el extracto, Que le quiten el extracto, y que espero que estén súper bien con su familia, y que se la pasen súper bien con su familia, y que esta navidad que la pasen bien en familia, y súper, y muchas bendiciones para ustedes, mis suscriptores, para toditos, por toditos y bendiciones. Saludito ahí, andas repartiendo pelitazos, si, yo veo que le gustó que se desquite con Teban, pues si allí con la más guapa del grupo, ay gracias no, pero quien más guapo es usted eres, y yo porque, Sean muy bienvenidos a un nuevo día, pues llevándole mucha alegría, pues a otro video más, que esperando que siempre estén ahí pendientes de nosotros, que vamos a ir a hacer ahora, pues esperando que se encuentren muy bien de salud, y pues que siempre sigan en sintonía de los videos que nosotros vamos a estar subiendo. Así es, bueno aquí pasamos con Andrea, que siempre hablan con la boca, y que siempre están pendientes de nuestros videos, esperando que le quitemos el extracto, y que la pasen de lo mejor, que pasen feliz día, y bendiciones. Bueno ahora con el último, con el último del grupo, si es que como son primero las damas, primero las damas, es que la Laura, es que la Laura, la Laura lo ha lastimado, si me dolió, pero. Te lo buscaste, te lo ganaste, pues dale primeramente, dale gracias a Dios, que me permite un nuevo día, un nuevo amanecer, y también agradecerle a los amigos suscriptores, que nos están viendo, les digo, les digo que no se aparten, y que nos acompañen, aquí. A este recorrido. Acompañen. Vámonos. Bueno, como dijeron los muchachos allí, que tengan un muy lindo día, lleno de bendiciones, y que se la pasen de lo mejor. Me quieren que nos estén viendo en su casita, en su trabajo, para que sean muy bendecidos, y que siempre sigan apoyándonos. Pues sí, decirles que si están en su trabajo, decirles que Dios les va a ayudar allí, para que a todos les salgan bien en su trabajo, y lo hagan lo mejor posible. Así es. Para que hagan aguinaldo. Yo creo que ya pasó el tiempo que hagan el aguinaldo. Yo creo que sí, quizás. A veces, que a veces pagan fin de mes o... Fin de año. Yo ya vi una, Erick. Ah. Ah, sí. Teban dijo que no había. Teban dijo que no había. Es que lo que pasa es que Teban en aquel palo de mango estaba viñando, a veces había un huiscoyol. Sí, hijo. Bien, están de carne. Pruébelos, Andrea. Laura, volteje por acá, le queremos ver el rostro. Cuando lo muerda. Están duros. Están duros. Están para quebrarlos con piedra. Están de moco. Pero aquí estamos cerca del río. ¿Qué dicen si vamos a quebrarlos al río? Pártela. A punta. Pero no quiero probar de los otros, que cuando ya están así moraditos. Ah, de los dulcitos. Allá arriba, más allá arriba, están otras matas que tienen. Porque todavía están... ¿Están qué? Están cuchitos. ¿Qué? Rosaditos. Están blancos. Ah, pero... Pero ya están... Pero algunos ya están buenos. Sí, yo creo que ya saben. Córtelos. Sí, sí que te van. Te van. Mira, Laura, ¿quiere que le vengas a cortar la galleta de coyoles? Pues claro. Pues claro, Leo. Pues obvio. Obvio que sí, yo quiero uno de los otros. Obvio, si no es que le quieras que lo ve. Se ve, pisaron. Va, no quiere que lo corte yo. En pocas palabras yo puedo. Ajá. No, no le dije así. No, no le dijo, pero le dio a entender. Él, si lo entendió él así, pues... Ay, qué ácido están. Y el que ellos están allá, están muy altos. Si no sirve, lo que le dices. ¿Es qué? Ok. Quiero ver. Sí, no, están muy... Están bien ricos. Ay, qué rico. Es muy alto. Aquí está, ese. Una de esas. Qué rico. Ay, qué rico. Ay, no me había fijado de que... Están unas vainitas y las vainitas se abren. Sí, son puros los cocos. Dame, Teban. Yo pensé que me ibas a alcanzar uno. Es que están de aguitas. Quiero ver, Andrea, puedo sacarla. Es que están ahí, qué rico. Ajá, yo les dije. ¿Quieres ver? Están de aguitas. Obvio, así te dijo Eric. Ay, me lo quito. Ahí hay más, Andrea. Deme uno. O dos, o tres, o cuatro. Yo pensé que dándome los tablas, Andrea, por eso me lo... ¿Quieres? No, pero... Sí, como que no, pues. Me detengo. ¿Ingri? Es porque está bien bonito. ¿Ingri? Ahí. Miren, ustedes hay patatas, pescados. ¿Qué hace? Eso está bien raro. Algún día vamos a venir a pescar. Ajá. ¿Con atarradas? Vamos a ver qué dice la Ingrid, que ella puede pescar, dice. ¿Sí puedo algo? No, vamos a hacer una cosa. Yo voy a venir a pescar y usted me va a hacer la sopa. Para yo comerme los pescados. Aquí, aquí lo vamos a hacer. Ay, se me cayó. Yo no sé a qué le comien a esto, pero yo me lo voy a comer. Aguita, eh. Lo blanquito. ¿Y esto? Lo de adentro. Pero afuera también, si está tiernito. Si está tiernito, se puede comer. Si hay bastantes peces en suelo. Erick, pero va a acabar de un solo. Erick. ¿Ah? Si hay bastantes peces. ¿Puedo? Sí. Sí, miren. Oye, como se ha retenido el agua. Por eso. Aquí yo creo que no sale. Ay, se me cayó. Sí, ahí como que estaba chupando un caracol, pero... Ahí anda, miren. Dame probarte eso, nabra. Un chucho está allá. ¿Dónde está? Un chucho, pero no me vengo a pensar que es un perro. No, miren, ve. Ah, bien, se alcanzan a ver. Ahí. Solo que está bien... Ahí van, miren. Bien, como está norteando, ahí tiene bastante hoja el agua. Sí. Por el norte, es... Tiene bastante loja. Ahí va. ¿Cómo se ve que andan los pescaditos nadando? Ahí, miren. Un parco, acá. Ellas ya andan unos más grandes, ya los vieron. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué dicen si los hacemos más para arriba, Laura? Para donde hay más piedras grandes, para que quiebren los coyoles. Ah, así es. Ah, chilele nada de nada que no era. Háganla para acá, Laura. Véngase para acá. Ahorita se lo pato este. Y esas cositas de cobre. Sí, eso. Pruébelo. Sí. Y me dice si está... Que se metieron una espina en el lomo. No, porque primero limpie, revisé, chequeé, que no había basura. Mmm, qué rico es. Sabe como coco. No es pura carne de coco, es. Mmm. Mira, oh, mira. Cuidado, Jerry. Sí. Gracias por decirme que tenga cuidado, porque ya pegaba con... De nada, que se va a lastimar esa carita tan bonita. La puse nerviosa, mire cómo está, Andrea. Rojo, rojo, hijito. ¿Desde cuándo la Ingrid anda haciéndome que soy guapo? Desde ahora, mira qué... Desde ahora. ¿O siempre le pareció guapo? Sí, pero lo que pasa es que, pues, si uno no podía decirlo. Ahora se está parezando mal. Como dijo, Jerry, como usted dijo hace un día, que se miraba bien. Que se miraba bonito, yo le estoy vistiendo. Que se mira bien guapo. Gracias, pues, gracias, igual. Gracias. ¿Qué? 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 ¿Qué quieres? Es que... Usted dígale que antes estaba ciega, ahora hay que abrir los ojos, Jerry. Mire, hijo, lo que pasa es que... Lo que pasa es que veo lo hermoso que es Jerry. Lo que pasa es que nunca, nunca habíamos andado tan cerca. No, no. No, no se me. No quiero. ¿Eso dónde los quieren? ¿A la ladra? ¿A la ladra? ¿A la ladra? ¿Qué es? Es muy bueno. ¿Cuáles son los duros, Laura? Eso. ¿Qué es uno? Hay que quebrar uno. ¿Eso? Y se los enseña ya a los amigos suscriptores qué es lo que le comemos. Porque muchos se preguntan, muchos no conocen esto. ¿Qué es la verdad? Ajá. Muchos no conocen estas cosas, fíjate, Té. Ajá. Dale, mimo. Y se corren, Andrea. Se corren. Salen chispados donde le pega a la Andrea. Estos son, estas cositas, estas. Lo que tiene adentro. Me acuerdo cuando... Antes que evolucionara. Es que evolucionara. Ajá. Me acuerdo, yo. Eso es lo que... Eso es lo que... Ajá. Y es rico, por cierto. Ajá. No, es que... No, me da risa que... ¿Sabes? Creo que yo le digo, sí, le veo bien rico, le digo... Le dije, le dije, le dije, me queda bien, espero que me lo dices. ¡Ay, ay! ¡Se cayó! ¿Qué pasó, Teba? Me caiga. ¡Ay, amor! ¡Qué me zapatos! Es que la Andrea me empujó. ¡Ay, Laura! Laura, Laura... Sí, lo... Sí, le digo, usted no se vaya a caer, cariño. ¡Ah! ¡Burla le hace! Ten cuidado, no se vaya a caer usted, Ingrid. No me quiere, no me pegó. No, sí te quiere. Pero a ver, ¿qué? Ya acabaron dos me aventaste la piedra por allá. Mira, lo que estaba. Y ahí yo la tenía ahí. No... ¿Y tú sabes, Tabe? Te voy a tirar ahí en el agua. Sí, sí. La vas a mojar, vos. La vas a mojar, vos. Esos no están de quebrados. Todavía no. 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 Es que va... Ey, yo pensé que ya no estaban grabando eso. No. Bien, lo que pasa es que estaba grabando a la Ingrid. Estaban sacando a la Ingrid. Es que buscarle a la Ingrid de los que para quebrar. Sí, de eso quiero yo. Me busco los a mí, Teban. Es que a veces sí, estos sí no se pueden comer bien. Sí. Sí. No es como la carne de coco que aunque ya esté seco se puede comer. Ajá. Estos sí son puras piedras cuando... Sí, se ponen durísimo. ¿Cuándo están? Sí, sí. Es riquísimo. Ajá. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué rico. ¿Cómo dijo Juan? ¿Cómo dice Juan, este, Andrea? Sí. Ay, qué rico. Lo dejé. Ahora ya se le quedó a la Andrea de esa palabra, ¿no? Sí. Pues sí. Es alto. Pues claro, como el amor de ella lo dice, pues. Es rico amor, mi amorcita. Ay, sí. Sí. Te vas a espinarte, hermano. ¿Su amor qué? El único amor, dije la Andrea, ¿qué dice? Dice eso, dice. El único amor de ella dice, ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué hermoso lo que está viendo aquí. ¿Y qué? El qué, usted. Ajá. Ajá. A mí me está viendo. No, yo no le voy a decir nada a Eric. Sí, me puedo caer por andar tan nervioso. ¿No va? No, eso es tan bueno. No, te voy a decir nada a Eric. ¿No te vas a caer, Teba? No. Con ella había metido los pies en el auto. ¿Está fuerte? Tal vez me caigo yo para andar de burlisto. ¿Tabal? ¿Tabal? Yo también oí a otra persona por ahí que estaba carcajeando cuando Teba se cayó. Teba, la Laurita se carcajeaba donde vos te cayiste. ¿No te quiere la Laura? No, yo le digo que sí lo quiere, pero a ver cómo. Es que sí lo debe querer, lo que pasa es que siempre ellos saben que como bromean. Pues sí. ¿Quieres ir? ¿Una pescadita con pescadita? ¿Una pescadita con pescadita? Vamos a ver la pescadita con pescadita, Teo. Ah, no se alcanza a ver. ¿Qué fue? Aquí anda la pescadita. No se alcanza a ver. Ahí va la mojarra. La burra. La mamá se ve. Allí no se alcanza a ver allí, pero alrededor de ella anda una manada de pescaditos, de mojarritas chiquitillas. Allí se ven, ve, se ven. Allí está, ahí está el niño. Ahí está la manadita de mi mamita. ¿La jarra? Ya lo puede dejar. Ya tienen como 16 días, por ahí así. Ajá. ¿Qué le sabe el conteo de él? Este, como a los 20 días los dejan. Ajá. Es que lo que pasa es que a veces andan así las manadas, que cuando bajaba a la vara así, al río, la mamá de Teo es que él llevaba la cuenca. Solo que a mí así no me gusta agarrarlas cuando andan pescando. Cuando andan... ¿Pescando? Cuando uno sale a pescar, pues, no me gusta agarrar las mojarras así que tienen chiquitillas. No, déjalo otra vez cuando lo ven. Ajá. Bueno, pues entonces ya los vamos a ir despidiendo de este video. Y los veremos en el próximo. ¡Próximo! ¡No! 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 ¡No!